Hola, hola, miren vamos a hacer unos, voy a hacer tantitos chicharrones en salsa roja Aquí tengo 7 jitomates que los voy a poner aquí a cocer Ya están bien lavaditos, miren No es poquito el chicharrón, no es mucho Tengo ya los jitomates cociendo Aquí tengo el chicharrón, miren es poquito, no es mucho, solo es para mí Ok, tengo chiles de árbol, 2 ajitos Y le voy a poner tantito orégano Y su salecita, es todo lo que va a llevar Y ahorita vamos a preparar estos chicharrones así en salsa y verán que rico nos van a quedar Nuestros jitomates ya están listos, vamos a licuarlos Vamos a apagarle aquí Y los vamos a llevar a licuar junto con lo que son los chiles de árbol, los ajitos Y poquito orégano Ok, miren aquí van los chiles y dos dientes de ajo A ver si no nos sale muy enchiloso porque no lo quiero tan enchiloso Ok, le vamos a agregar poquito orégano nada más, poco Y vamos a llevar a licuar Bueno miren nuestra salsita ya estuvo, ya la molimos Ahora vamos a agregarle poquito aceite aquí a la charola Solo poquito para guisar nuestra salsa Miren aquí la vamos a poner a guisar Miren poquita, está bien espesita, no le voy a poner agua No quiero que me quede muy aguada Y aguado los chicharrones Ya les digo, está un poquito Todos son para mí Miren, qué rica la salsa Bien, bien enchilosita que me quedó No la quería tan enchilosa Pero pues ya Ya que así no la vamos a comer Así no la vamos a echar Enchilosita, miren su salecita Hay que dejarla que se hirva bien, bien hervidita Para ponerle los chicharrones Así ahí van Nuestra salsa ya hirvió un ratito Vamos a probarla Bien, bien rica pero bien enchilosa Eso se les digo, eh Ok, vamos a echar los chicharrones, miren Ven que les dije que eran poquitos Nada más para hacernos un taquito aquí, miren Así que dejarlos que se cocinen bien, bien cocinaditos Miren, ay miren qué rico nos van a quedar estos Y vamos a hacer aquí unas tortillitas recién hechas Para echarnos un taquito de chicharrones Vamos a bajarle un poquito al chicharrón que no se nos vaya a secar mucho porque los quiero así, miren Vamos a bajarle un poquito al chicharrón que no se nos vaya a secar mucho porque los quiero así, miren Se me hace agua en la boca con esto, eh Pero miren qué ricos Unos frijolitos O podemos hacer unas gorditas de esto Unas quesadillas Ay, 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 ay Para chuparse los dedos, eh Con ese chicharroncito Miren Pero yo quiero una tortilla así Y si quieren frijolitos, también hay frijolitos, pero yo creo que yo con el puro chicharrón Que se me antoja y así me lo voy a echar Con estas tortillitas, ¿qué más quieren, eh? A poco no se les antoja, miren, un taquito recién así Y sus tortillitas recién hechas No, hombre, olvídense, miren Y no lo voy a dejar coser tanto porque no me gusta que se quede tan aguado Que quieren más o menos, miren, estos todavía están duritos ¿A poco no se les antoja? Miren, dice, me hace agua a la boca Me hace agua a la boca con esos chicharroncitos que quedan, pero De pura Bueno, para no decir malos palabras, quedan ricos Ok Miren, ahorita con una tortillita y van a ver A ver si no se les va a antojar, eh Y bien fácil de hacer, bien rápido No más tarda uno más en lo que se cuece el tomate Los tomatitos y ya Y ya están Así, ahí vamos Bien, nuestro chicharrón ya estuvo Ahora sí ya Vamos a probar el chicharrón, miren Miren, mamás, qué rico quedó esto Mmm, les juro que se me hace agua a la boca, miren Mmm, como les digo, no lo quería tan aguado Quería así que quede medio durito todavía Mmm, pero miren nomás Miren qué chulada de chicharrón, miren Eh, no lo quiero aguado, no lo quiero con tanta salsa Por eso lo he dejado así Mmm, ay no No sé ni cómo agarrarlo Esto está pero sabroso, miren Ah, mmm Miren nomás Si vieran qué rico está este chicharrón Miren Vean, miren Miren nomás Bien bueno que quedó Y no está aguado, está bueno Porque lo muerdes y, ay, bien tiesecito Mmm Mmm Con esas tortillitas Pa' qué quieren más, con eso está Miren Mmm Bueno pues Espero y les guste, miren Están súper sabrosos Ay, bien buenos Que les digo que a mí se me hace agua la boca Miren nomás Mmm Espérenlo les guste Mmm Mmm Prepárenlos para que vean qué buenos están Mmm Bueno Es todo por ahora Saludos, bendiciones Y nos vemos en el próximo video Bye Bye